Que onda raza, soy el payaso Rabanín Ahora vamos a hacer una figura bien bonita Y vamos a ver al presidente Calderón Sobre, va a estar bien padre Hacemos uno de estos Hacemos una bolita Los abrazones de este tamaño Así Seguimos Agarramos un blanco blanco Hacemos una bolita y la queramos Y la queramos Hacemos una bolita Y la queramos Hacemos Agarramos lo que ya tenemos hecho Y lo metemos Hacemos una bolita Agarramos un blanco blanco Hacemos otra bolita Y la giramos Ya es todo, agua aquí adentro Hacemos una bolita Y la giramos Hacemos una bolita Hacemos una bolita Hacemos una bolita Y ahorita seguimos con la última parte Hacemos una bolita